Buenas amigos, lo primero que les voy a mostrar es cómo hacer el básico de pata, el básico de pata y de ahí de ese básico ya no pueden partir para hacer muchos más diseños, entonces comencemos, primero van a marcar una línea vertical con el largo de pata corta, el largo de pata corta es 45, 42 en talla 6, 44, 45, más o menos esa es la medida del largo de pata corta, ustedes pueden elegir si 42 es la persona bajita o 45, bueno como quieran, en este caso lo voy a hacer de 42 centímetros, entonces vamos a marcar la vertical primero vamos a marcar un cuarto de contorno de cintura en talla 8 más 2 centímetros de pinza, esos 2 centímetros son 1 centímetro que se le sale a cada lado cuando hagamos la pinza, entonces eso los debemos aumentar entonces serían 17 es un cuarto de contorno de cintura más los dos de pinza serían 19 centímetros, entonces ahí hacemos la línea, listo, dejamos una marquita ahí, acabamos colocando un cuarto, un cuarto contorno de cintura más 2 centímetros, listo, ahora vamos a marcar la altura de cadera que es la medida que va desde la cintura hasta la parte más saliente de nuestro derriere, entonces ahí ya nos da la altura de cadera, en talla 8 la altura la altura de cadera nos da, déjenme un segundo, alto de cadera 19 centímetros, entonces vamos a marcar los 19 centímetros, 19, ojo, siempre vamos a escuadrar para que nos quede derecha la línea, ¿cómo es escuadrar? para escuadrar necesitamos siempre tener primero una línea recta, entonces trazamos la primera línea, después de esa línea, que fue esa primera que trazamos con esa línea es una escuadra, siempre debe tener una línea recta y ¿qué hace? uno pone la escuadra que esto quede completamente alineado con esa línea recta, entonces ahí automáticamente esta también nos queda la recta, si fuera de contrario, digamos que vamos a escuadrar la parte de arriba, ponemos la escuadra bien alineada con esa línea recta y trazamos hacia abajo y siempre la otra línea nos va a dar completamente recta también por lo que estamos alineando la otra parte, entonces acá vamos a escuadrar la altura de cadera que nos dio 19 centímetros y horizontalmente vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera, cuarto de contorno de cadera, en la talla 8 la cadera mide 94 y la cadera 90, ese cuarto de contorno de cadera dividido 4 nos da 23.5, entonces nos va a marcar 23.5 centímetros, de esos 23.5 centímetros van a subir 4 centímetros, van a escuadrar hacia ese punto, van a escuadrar para que les quede bien derechito y van a marcar los mismos 23.5, los mismos 23.5 centímetros, ahí lo ven con una línea recta, es que cada que pongo la recta no me borra, a ver, ahí están los demás, ¿no? ¿Por qué subimos esos 4 centímetros? Para que cuando la persona se coloque la falda, esta falda no se le suba, si de aquí la empezamos a estrechar de una vez hacia la cintura, entonces la falda se va a estar subiendo cuando la persona camina, entonces eso no queremos que pase, entonces para que quede un anchito, quede igual del ancho de la cadera, todos estos 4 centímetros para que con el movimiento la falda no se empiece a subir y tenga su buena holgura para caminar, entonces por eso vamos a subir esos 4 con la misma medida de un cuarto de contorno de cadera, entonces acá le damos un cuarto de contorno de cadera, listo. Ahora vamos a medir, vamos a unir estos dos puntos con una semicurva, con una semicurva, entonces en este punto, una curva, no que sea bien prominente porque nos va a dar bolsas en la falda, una que sea casi, casi recta, pero no recta de todo. Bueno, ahí ya van viendo como toma forma la falda, listo. En el doblez o ruedo vamos a escuadrar la misma medida que vimos en cadera, 23.5 centímetros, entonces ahí vamos a escuadrar esos 23.5 centímetros. Tengo esto al revés, 23.5 centímetros, me da por acá. Y los vamos a unir a nuestra línea de cadera. ¿Qué es esta? Línea de cadera. Y esta franja que hicimos acá se llama banda anatómica. Banda anatómica. ¿Qué es para que no se me suba la falda? Como les expliqué. Prácticamente ya está hecho nuestro cuarto de falda, nuestro cuarto de falda del básico delantero. Porque siempre se trabaja en cuartos, o sea, ya se hace sobre un papel doblado, lado, esta parte le vamos a poner centro doble, centro doble, o los símbolos de la costura que son tres bolitas que significa que es doble. O sea, igual esta misma parte debe ir trazado para el otro lado para que nos quede nuestra parte delantera completa. Entonces, este trazo lo hacemos sobre un papel doblado. Ahora vamos a hacer la pinza. La pinza, ¿cuál es la medida de la pinza? Ay, ¿cuál es la medida de la pinza? ¿Cómo vamos a saber? Para entrar, para empezar a hacer la pinza. Se hace con la medida de separación de busto, que es de pezón a pezón. De pezón a pezón ponemos el metro y esa es la separación de busto. Entonces, esa medida la dividimos en dos. La mitad, como estamos trazando un cuarto de falda que es de esta mitad para allá. Entonces, desde el centro hacia allá vamos a medir la misma que mide la mitad de separación de busto. En el caso de la talla 8, separación de busto es 17 centímetros, o sea, la mitad es 8.5 centímetros. Eso es lo que vamos a trazar, lo que vamos a marcar ahí. ¿Dije cuánto? Dijo 8.5. centímetros. De esos 8.5 centímetros, vamos a bajar escuadrando 13 centímetros. 13 centímetros, pero nos da acá donde tenemos la escritura. Vamos a borrar esta escritura y ahora la ponemos más allá para que ustedes puedan observar bien cómo era. Bueno, entonces vamos a hacer una pinza de 13 centímetros que nos da acá. Pues estamos a la escuadrada, así bien que no está recta arriba, ahí ya está recta. Bueno, entonces ahí. De esos 13 centímetros vamos a subir 2. ¿Por qué bajamos los 13 y subimos 2? Para que cuando estemos cosiendo sepamos que aquí seguimos cosiendo este pedacito, pero ya bien cerrado. Entonces, ahora salimos un centímetro a cada lado de la pinza. Uno y uno. Y eso los vamos a unir a los dos que subimos, o sea, a 11 centímetros de largo. De la parte superior hacia abajo hay 11 porque habíamos dado 3 y subimos 2. Entonces ahí vamos a subir. Como pueden ver, ahí ya está marcada nuestra pinza. Acá en el centro cintura, ¿qué vamos a hacer? En el doblez. En el doblez le vamos a bajar un centímetro. Eso es para que la falda nos quede con una forma anatómica ahí en la parte centro de la cintura. Y la vamos a unir en curva hacia nuestro vértice de costado, costado, cintura. Ahí. Vamos a atrasar esa línea semicurva. Como ven, ya esto lo vamos a eliminar. Entonces ya esto no va a ir. Esto lo vamos a eliminar porque de aquí para allá ya sería nuestro básico de falda. Bueno, les voy a mostrar. Ponemos esta parte de acá para que ya ella quede como tiene que quedar solita. En este trazo. Listo. Entonces así sería nuestro básico de falda. Así sería nuestro básico de falda. ¿Sí ven para que eran los dos centímetros que le dejamos más en cintura? Era para uno para acá y otro para acá. Que son de la pinza. Entonces cuando ya la cerremos ya nos da el tamaño exacto de la cintura. Como les digo, acá como es centro doble, pues no dejamos costura porque eso va el doble y eso abre. Acá dejamos de dejar un centímetro. Acá en el contorno vamos a dejar dos centímetros. Y acá en el doblez vamos a dejar tres centímetros. Como les estoy diciendo. Dos, tres y uno. Vamos a hacer el posterior. El posterior es prácticamente, o sea, es este mismo molde. Prácticamente exacto. La diferencia es que al posterior le vamos a hacer una modificación acá en esta parte. O sea, de pronto va a bajar un poquito más, va a entrar un poquito ahí. De resto lo que es cadera va a ser idéntico. Y acá en el largo de pronto también va a llevar una modificación. Bueno, vamos a hacerlo. Con este mismo podrían hacer el posterior. Para, calcan este. Simplemente que el posterior ¿qué hacemos? Lo hacemos para el otro lado. O sea, no vamos a hacer este centro doble acá, sino que se va a voltear el papel. Entonces ya va a ser la cadera para este lado y el centro doble para allá. Eso es lo que pasaría con el, o el centro pasaría con el posterior. Lo podemos trazar sobre este mismo. Pero pues como te muestro lleno de cosas y para que queden sin duda, para que no vayan a quedar sin con dudas, entonces voy a hacer otra vez, aunque sea la misma falda, el básico posterior. Vamos a hacer lo mismo. La línea recta con el largo de falda. Vamos a hacer una mezcla. La línea recta con el largo de falda. Vamos a ponerla por acá. La línea recta con el largo de falda. Vamos a ponerla por acá. La línea recta con el largo de falda. La línea recta con el largo de falda. Serían diecisiete límites más dos, diecinueve centímetros. Diecinueve centímetros. Ahora vamos a bajar altura de cadera, que ya dijimos que es diecinueve centímetros en la talla ocho. Recuerde, si lo estaba haciendo medida, obviamente todas las medidas van a cambiar, ¿no? Vamos a marcar ahí en altura de cadera. Vamos a descuadrar una línea horizontal. Mejor dicho, estamos haciendo todo el mismo proceso que hicimos en el delantero, solo que hacia el lado contrario. veintitrés punto cinco. En la talla ocho, porque la talla ocho tiene noventa y cuatro centímetros de contorno de cadera. Listo. Vamos a subir los mismos cuatro centímetros de banda anatómica. Tres, cuatro, acá. Vamos a escuadrar hacia este punto. Listo. Y vamos a marcar los mismos veintitrés punto cinco acá. Acá lo tengo porque como tengo cuadrículas, sé más o menos la medida. Entonces, acá ya sé, pero ustedes aquí miden los veintitrés punto cinco para que les quede bien redondo. Entonces, en el doblez, recuerden, vamos a marcar los mismos veintitrés punto cinco. Alineo, alineo esta. Eso. Y marco. Son veintitrés punto cinco, ya lo tengo en celda. Veintitrés punto cinco centímetros que me va ahí. Bueno. Vamos a unir con recta a este. Y con semicurva a la cintura. Exacto. No me quede rayar. Bueno. Ahí ya quedó. Entonces, ahí. Suavizamos y de pronto nos quedan como puntas. Suavizamos. Suavizamos esas puntas. Bueno. Uno punto cinco centímetros. Y le vamos a bajar uno punto cinco centímetros. Y le vamos a bajar uno punto cinco. Y listo. Entonces. Bueno, si quieres a uno punto cinco lo bajamos después. Podemos primero entrar a este uno punto cinco. Y ese uno punto cinco aquí vamos a bajar diez centímetros. Y ese uno punto cinco lo vamos a unir a esos diez centímetros. Bajo diez centímetros. Baje diez centímetros. Entré uno punto cinco. Y después de ese uno punto cinco es que vamos a entrar los ocho punto cinco de pinza. O los. Ocho punto cinco de pinza. Entonces. La i para acá. Vamos a entrar ocho punto cinco para hacer la pinza. Entonces. Marcamos el ocho punto cinco. A partir del uno punto cinco hacia adentro. Veamos. Ocho punto cinco. Eso. Y. Bajamos. Vamos a ver que estén los trece centímetros. Trece me dan acá. Y subo dos. Hasta once. Exacto. Trece. Y once. Y. La unimos. Salimos un centímetro a cada lado. Y. Unimos a los once. Tal vez. Ahí ya nos queda nuestra pinza del posterior. Banda anatómica. Banda. Anatómica. Línea de cadera. Línea. Doblez. Línea de cintura. pero acá nos falta lo que yo les dije bajamos 1.5 y unimos igual que en el delantero hacia el costado ¿si bien? entonces acá ya vamos a eliminar todo esto todo esto lo vamos a eliminar y todo esto ya vamos a ver que fue eliminamos el 1.5 que entramos y la pinza que hicimos en 10 y eliminamos todo esto ahí ya nos queda nuestro básico de falla posterior ahorita ¿qué vamos a hacer? esta nos lleva centro doble acá porque esta como trae un cierre acá debe traer costura entonces acá si debemos hacer es dos dos tapas separadas la otra hacíamos una sola solo que acá en el centro la hacíamos doble y la abríamos o sea una por talla digamos que íbamos a hacer una talla 6 o una talla 8 entonces es un solo molde de esos pero con doblez y luego se abre en este no en este no lleva doblez sino que hacemos dos cuartos de esos entonces este sería dos por talla y este va a llevar costura acá a este si le vamos a dar costura acá porque como no es centro doble o doblez a este si le vamos a dar costura acá ¿de cuánto le vamos a dar costura? como ahí vamos a poner cierre le vamos a dar una costura de 1.5 centímetros que es lo que nosotros siempre doblamos hacia adentro de perdón 2.5 centímetros de 2.5 centímetros y hacia abajo debe seguir derecho los 2.5 para que no nos vaya a quedar pues esto aquí con ese con ese con ese desvío así no la costura toda se dobla los 2.5 hacia adentro de pronto ya en la parte que termina el cierre ya de pronto podemos entrar un poquito más en la costura pero no yo siempre lo hago así los 3.5 entonces acá un centímetro para añadir la pretina acá dos centímetros como les dije dos centímetros dos centímetros si es a medida un centímetro en el lado del cierre el cierre de 10 centímetros entonces ¿qué fue lo que bajamos gente? cierre 2.5 centímetros para el cierre y en doblez o en rueda le vamos a hacer 3 centímetros este sería nuestro básico de falda posterior entonces básico de falda posterior ¿si ven? es sumamente fácil hacer esos básicos ahora ¿qué vamos a ver? vamos a ver la pretina para esta falda ¿cuál es la medida de esa pretina? y vamos a hacerla y continuamos con la pretina algo que se me olvidó decirles de la pinza es en la pinza esta que hicimos de uno y uno a cada lado que bajamos dos y subimos dos para cada talla se aumenta medio centímetro entonces si estamos haciéndola a 8 y tenemos 13 centímetros entonces en la talla 10 vamos a hacerla de 13.5 centímetros y vamos a subir los dos entonces ya nos quedaría el largo de 11.5 ya no nos quedaría el signo entonces para cada talla le aumentamos medio centímetro de largo a esa pinza bueno ahora se vamos con la pretina para la pretina de esta falda vamos a hacer una medida de el contorno de cintura vamos a hacer una línea de la medida del contorno de cintura más cuatro centímetros que son dos centímetros para costuras al abrilado y dos centímetros para el botón entonces sería el contorno de cintura completo ya no lo vamos a hacer por cuarto porque vamos a hacer toda la pretina es 68 centímetros de la falta que acabamos de hacer vamos a hacerla entonces es 68 centímetros entonces vamos a hacer una línea recta de 68 acá me dan 50 entonces aumentemos el 18 para acá ahí van 68 y más 4 de que yo les digo que son los que vamos a aumentar que son dos para costura uno y uno y dos para botón listo a ver que ancho le vamos a dar vamos a darle un ancho de 8 centímetros que son de esos 8 centímetros son uno bueno primero trasemos 8 centímetros y unamos sobre esto primero vamos al retangue y luego les explico para qué es cada medio 8 ok entonces que se me hizo la vuelta o no no sé si me perdura alguien que es bien larga pero esto sería lo que ustedes van a hacer en su papel ay Dios un poco torcido pero bueno ahí es como para que tengan la vuelta esto sería de esa falda esto es un básico de falda de esa falda parten miles de modelos sobre esa falda ustedes pueden trazar cantidades de diseños yo les voy a enseñar unos cuantos que son como los más usados ya después de que ustedes aprendan a identificar cómo fue que ella remodeló eso para hacer este otro modelo y cómo remodeló ese otro para llegar a este ustedes ya van poniendo una idea que ustedes al último también pueden hacer lo mismo ustedes ya ven cualquier modelo de falda y ustedes dicen ya sé en el molde qué modificación le tengo que hacer para llegar a ese diseño por ahora esta es la falda espero que les haya gustado el tutorial pues si tienen dudas me escriben ahí abajo del video nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias gracias